¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos a Lúpulo. Hoy vamos a probar Brother Solonius de North Coast. Vamos con la intro y a darle con todo. Bien, North Coast es una cervecería fundada en 1988 en Fort Bragg, Estados Unidos por Mike Roddich, Tom Allen y Doug Moody. De hecho ya tenemos un video acerca de su cerveza Imperial Stout All Rasputin. Se los voy a dejar por ese lado en donde platicamos un poquito acerca de su historia. Y en esa vez comenté que es una cervecería que también es muy conocida. Por apoyar toda esta escena independiente de la música jazz, incluso un poco de cine de arte. Y precisamente en ese tenor tienen esta cerveza llamada Brother Solonius. Haciendo referencia obviamente al gran músico de jazz, Thelonius Monk. El cual incluso aparece en la etiqueta, ¿no? Es una cerveza estilo Belgian Dark Strong Ale. Por lo que probablemente sea de mis favoritas de esta casa cervecera. Vamos para allá. Como les decía, Brother Solonius es una Belgian Strong Dark Ale. De 9.4 grados de alcohol por volumen y 32 cibus. Ya hay algo de poder dentro de esta botella. Y bien, por el estilo la temperatura recomendada es la de bodega. Entre 12 a 14 grados Celsius. Y la cristalería es obviamente al ser un estilo belga es una tulipa. Y qué mejor que en este caso poder contar con esta hermosa copa de North Coast. Que si se dan cuenta es una verdadera hermosura. Y que nos hicieron llegar nuestros amigos de Beer Glassware TJ. Por ahí les voy a estar dejando la liga a su página. Si ustedes quieren beber como profesionales, como los grandes, con la cerveza, con cada copa, como debe ser. Les recomiendo buscar su página y entrar a sus dinámicas de los domingos y ver todo lo que tienen, ¿no? Así que no, vamos a hacer esto más largo y vamos a destaparla. Ahora sí, vamos a darle a lo bueno, señores. Vamos a utilizar este bonito destapador de estela. Ah, túa. Y a ver qué tal. Tiene un color interesante, ¿eh? Vamos a servirla toda de una vez. Bueno, si es que cabe, creo que sí. Cabe perfectamente. Es la copa ideal, ¿no? Vamos a colocar esta por acá. Y vamos a proceder a observar su colorimetría. Contra la luz. Wow, es un color fascinante. Es un color entre pasándolo ambarino, llegando a lo marrón. Hay unos increíbles destellos de color rojo brillante. También hay unos toques, pues, color... Un color un poco más marrón, más ambarino. La carbonatación no se puede ver tan claramente. Es una cerveza levemente turbia. No se puede observar así claro. No es cristalina. Aunque sí podemos ver por ahí unas pequeñas burbujas ascendiendo, forjando un giste prácticamente inexistente. Me ha pasado con muchas cervezas de estilos belgas, pero hechas de este lado en América, que les sucede esto. Que no logran tener ese giste impactante que tienen las cervezas de Bélgica. Cosa que, bueno, se entiende, ¿no? Ya que por allá esos estilos se tienen totalmente masterizados, ¿no? Se tienen de forma perfeccionada con los años y por acá todavía falta un poco acerca de eso, ¿no? Es de un color bonito, creo que no me dejarán mentir. Es un color muy bello. Sin embargo, obviamente la falta de giste desanima un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a percibir sus aromas, si me lo permiten. Sí, levadura belga definitivamente. Esta levadura belga le aporta estos aromas como a plátano, como a fruta un poco pasada de madura. También puede percibirse una dulzura de caramelo muy pronunciada. No puedo percibir el lúpulos sinceramente. Despide algunas sensaciones etílicas. Definitivamente domina estos aromas a levadura belga como a fruta. Y la dulzura de la malta, caramelo, por ahí frutos rojos. Eso es lo que predomina. Vamos a proceder a probarla, amigos. Salud por esta excelente cerveza en su cristalería adecuada. Vamos a darle un trago. Salud. Yes. Está buena. Está buena. Es importante recalcar que desde el primer trago, mi primer pensamiento es que es ciertamente algo diferente a las cervezas belgas. O sea, esos estilos muy arraigados allá es más bien una interpretación americana de estos clásicos estilos. Cosa que no veo mal. Al final, esto de la cerveza se trata de eso, de interpretar, de proponer y no quedarnos nada más con una idea base. Después de eso, quiero comentar que al caer el líquido a la boca es un líquido muy denso de un cuerpo de medio a completo. La carbonatación no se aprecia en la lengua y por ahí rápidamente se puede sentir la presencia de estas maltas poderosas. Unas maltas muy caramelosas, levemente torradas, dulces y por ahí se puede también percibir algo muy leve, como a estas sensaciones maderosas que te aporta la barrica, cosa que me gusta. Incluso unos toques, estoy hablando de cosas muy ligeras, unos toques ahumaditos como los que tiene el mezcal. Pero esto es parte nada más de como unos adornos de esta malta muy dulce, muy caramelosa, que de verdad es muy agradable y cuando pasa el trago puedes percibir cierto amargor muy herbal, muy terroso, ciertamente muy típico europeo, pero si tiene algo de amargor interesante, es un toque y posteriormente se puede sentir el, digamos, esto calientito del alcohol, que definitivamente en este caso no pasa aquí calentando tu garganta de manera fuerte, es un toque sutil y todo en muy buen equilibrio. Cosa que me gusta, es una cerveza principalmente maltosa y dulce, pero tiene toques de cosas muy interesantes, por ahí algunas frutas reposadas, ¿cómo decirlo? Fermentadas, de estos como cuando pones fruta con alcohol, ¿no? No recuerdo en este momento cómo se les llama, estas conservas. Y también tiene toques ligeramente, me parecen maderosos, ahumaditos, muy interesantes, un amargor terroso, pero presente, ¿no? Tampoco es protagonista, pero el amargor está ahí, bien colocado y de pronto una sensación levemente calientita que te da el alcohol y te deja un trago muy, muy agradable. Agradable cerveza, amigos, definitivamente. Respecto a si la recomendaría, esta cerveza me costó entre 90 y 100 pesos con nuestros amigos de Monasterio de las Cervezas, les voy a dejar por ahí su página. Y honestamente, la relación calidad-precio se me hace muy buena, por lo que yo definitivamente sí la recomendaría. Creo que es una cerveza de muy buen nivel, de una manufactura muy cuidada y que vale la pena totalmente. Respecto al maridaje, honestamente, como es una cerveza de gusto fuerte y bastante dulce y maltoso, me gustaría comida grasosa, ¿no? En este caso, creo que tal vez algunas costillas ahumadas, quizás algo con chorizo argentino, incluso unos tuétanos, ¿no? Unos taquitos de tuétano, creo que caerían delicioso. Y bien, eso respecto al maridaje. Respecto a la calificación, es un producto a buen precio, ofrece una calidad muy notable. Creo que le voy a poner un 8.5 y bien, excelente por esta cerveza. Saludos, amigos. Amigos, muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Les tengo una noticia, por ahí abrimos ya el grupo de Facebook Adictos al Lúpulo, se los voy a dejar por ahí, para que se unan, puedan compartir sus cervezas. Si ustedes venden algún tipo de productos relacionados con la cerveza, si ustedes tienen algún canal de YouTube de cerveza, o algún blog, lo que sea, pueden unirse y con gusto compartir. Si ustedes venden productos, también cerveza y todo eso, adelante, excelente, bienvenidos. Y, pues, ahí les dejo la página, ¿no? Recuerden buscar a nuestros amigos de Big Glassware TJ, a nuestros amigos de Euro Cervezas, a nuestros amigos de Monasterio de las Cervezas, y también unirse a Beer Cake, Obsesión Cervecera. Y es todo, nos vemos la próxima. Salud.